A mi juicio, malditos cabrones, ustedes han perdido el equilibrio entre el bien y el mal. El que no entienda eso es un huevón. Es evidente que hay más tanques que universidades, más cafetoplas que escuelitas, más maringones que profesores. Si esto sigue así, ha de caer en vuestra sociedad en un verdadero suicidio moral. Y un suicidio moral es un estado de apatía, de apulia, que primen testimonios solamente a través de supe, pacientes, drogas, sombríferos, calmantes y alcohol. Es decir, la unidad permanente de sí mismo. El cumplir horario por honorarios es un honor diario para ordinario, subordinario, empresario, por lo promesal y lo adversario. Las apariencias son la carencia del cariño que por décadas nos ha tenido en decadencia. Por eso la transparencia me significa desobediencia, aunque se sentencia y crucifica la conciencia. Nadie es perfecto ni correcto, pero en este trayecto trato de no vivir de pretextos menos de supuestos. Lo que he hecho seguro hecho está, pero dime sin techo que el hecho en el futuro se puede esperar. En esta competencia nadie gana, si el ganado encerrado no da correspondencia, con urgencia y con ganas. Zombies, zombies sos como normales, hormas temales, tan formas de animales, a hordas irracionales. Al esperar que me entiendan, se atentan, se contentan, si se tienden ante tiendas que solo los tientan. Ser más enferma, por eso ofender sus sistemas, vender mi ofrenda que ya te han oferta, ¿cuál es el problema? Los comerciales nos hacen comer, superficial alegría, su perfil de oficiales da alergia a sangría. La sangre fría se agredía a la osadía, hoy en día esa vía se transmite con simpatía. Somos animales de costumbre en esta urbe, y quienes nos descubren, nos usan de servidumbre para vivir en la cumbre. Si no hay un Dios que me alumbre, claro que me incumbe, por eso quieren que me escumbe, teniéndome en las nubes como esclavos. Nos entregamos a los vicios y entregramos, confundimos esclavitud con sacrificio. Es más fácil odiar que amar, culpar que perdonar, descalificar que respetar, danza más que luchar. Humanidad suicida, continuidad que es solo humillar, que cumple un rol menos importante, entre comillas. Los culpables se limpian, la mente con mentiras, los más amables limpian a la gente con sus idas. Andar ebrios más sobrio que leer un libro, el libre pedrío me hace creer que hemos estado en desequilibrio. Cada uno pelea por su espacio, sintiendo cansancio y despacio, se va entrando en estado rancio. La fábrica sádica, fábrica mente caótica, halcónica y teórica, que termina siendo católicas. Modas modernas implantan bódicas, de modo que modifican a menores con la misma metódica. Puesta la inercia, se comercia con omnipotencia y el mercado con sus marcas, no marca la diferencia entre comer, joder, obedecer poder. El placer está en hacer lo que te hacen creer que es libertad, a lo que puedes acceder. No eres gente, eres cliente y su uso frecuente es la relación social en todos los continentes. Solo vales cuando te conviertes en producto, es injusto que según lo que inviertes te haces ser adulto. Todo el entorno es porno y por no quererte me mochorno. Se vive con adornos, pero soy como rap, sin retorno. Soy un pensador, peleador, que no va de perdedor. Visto por los resignados como el peor traidor. Así no esperé mi aprobación y que obre con honores. Si la única opción es pasar de pobre a consumidores. Se nos empuja una burbuja que solo nos estruja. Se ha perdido la brújula, se necesita que alguien bruja. La peor dictadura es la que nos hace creer que somos libres. La mejor cura es esa luz que dicta no perder es ser sensibles. Ser sensibles. Ser sensibles.